El último video de esta noche Se llama Roblox es pa' cabros chicos Así le puse yo, no sé por qué Pero vamos a ver de qué se trata Este video, bueno, ustedes saben que yo Roblox Cada vez que pienso en Roblox Pienso en guiñitos jugando en Roblox Y me pareció bastante interesante Mira Aquí está, Roblox Una máquina para sacar Dinero, es lo que nos dicen acá Grande VaityVeit Un youtuber terrible bueno Me encanta Jay VaityVeit Hace buenos análisis Es un youtuber muy bueno Hace unos muy buenos streams Este también, ni tengo que decir que se suscriban a su canal Se suscribe solo Se recomienda solo Porque es tan bacán, tan pulento este hombre Me cae muy bien señor Vaity Así que es un video que tiene Un millón de visitas Hace nueve años, un video exitosísimo Veamos de qué se trata Veamos A mí hartas veces me ha llegado puterías Diciéndome chile por qué insultáis al Roblox Si esa guay yo lo juego Tengo 30 Veamos el video Veamos el video No solo yo te digo que Roblox es de cabros chicos No te lo digo Si tú crees que soy el único El único El único que te dice que Roblox es pa' cabros chicos Estás mal Hay mucha gente que también piensa lo mismo que yo Y la mayoría que te dice eso Somos viejos Somos gente vieja Es lo mismo que mis hermanos mayores O mis padres me dijeran de Pokémon De Dragon Ball Esa guay es de cabros chicos Ahora de jóvenes Mi mamá decía Dragon Ball es pa' cabros chicos Igual que Pokémon Ya A mí me pasa eso con Roblox Roblox yo lo veo pa' un público infantil Pa' mi sobrinito Pa' mi futuro hijo Pa' eso Yo no lo puedo ver como algo pa' mi Yo tengo 30 weón Yo no puedo estar jugando con unos cubitos weón Lo mismo a muchos de vosotros Os pasa como a mí Que no tenía ni puñetera idea De lo que era Roblox Parecen una copia mala de los Legos Yo lo que pensaba Es que esto era como el Jabo Hotel Pero para los críos de ahora Un lugar donde los chicos entran Con sus alas para chatear Para hacer el ganso Y además de esto Pues también tuviese jueguitos Vaya Como si cogieses en su momento Jabo Hotel Y minijuegos.com Y los mezclaras así Y así Es como se hacen los niños Pero cuando salió a bolsa Esta compañía Pasó a valer 30 mil millones de dólares Estos putos Legos Y ni siquiera ha sido El histórico más alto que ha tenido Ha llegado a valer 78 mil millones de dólares Ave Kojima purísima Os recuerdo Que Activision Blizzard Fue comprada por 69 mil millones de dólares Y esta gente vale pasta Que tienen el Candy Crush Que tiene esclavizada a tu madre Aunque lo cierto Es que ya a día de hoy No vale tanto Solo vale unos 25 mil millones de dólares Lo mismo que Take 2 Que sonará por el juego indie Grandez Auto Es una barbaridad Y no le veía ningún sentido ¿Cómo coño pueden valer Estos putos Legos Más de 3 veces Lo que vale Capcom? 5 veces más De lo que vale Square Enix Casi 10 veces más De lo que vale Ubisoft Bueno esta sí Hasta que Me ha dado por mirar a fondo Y me he encontrado En todo un mercado De mano de obra infantil Y si esto Te parecía El mayor lugar Donde le estaban robando El dinero a los niños O esto O esto Eso era Porque no conocías Esto Hoy voy a hablaros De Roblox Y de todo este submundo Que hay detrás A pesar de que La compañía de Roblox Tiene la familia De a todo el que habla En un video de Youtube Sobre esta empresa Hacerles un Nintendo Es decir Mandarles un email amenazador Con un CCI de Sista Pero como yo Soy youtuber y streamer Ya estoy muerto por dentro No tengo nada que perder Para entender las dimensiones Que tiene Dos de cada tres niños Entre 6 y 16 años En Estados Unidos Tiene una cuenta En Roblox Y tiene pistola Típico americano 2 millones de usuarios Activos mensuales Que es aproximadamente El doble De los que tiene League of Legends Roblox O mejor realmente En 2004 O sea Tiene más de 20 añazos Originalmente no se llamaba Roblox Sino Goblox Y luego pasó a Dinablox Tenemos documentos y vídeos De hace 17 años Con los que Por aquel entonces Era Roblox Pero hay que decir Que en su Ese Roblox se ve piolita Ese se ve bacán Ese me gusta de Roblox 7 años Con los que Por aquel entonces Era Roblox Ahora la wea está Terrible fea Cuando le pusieron Esa wea de carita No Pero hay que decir Que en su canal oficial Tienen un vídeo Hablando sobre la historia De Roblox Y hablan de que Realmente empezó En 1989 Porque claro Realmente todo esto empieza Cuando mi padre Se folla a mi madre Y entonces nazco yo Que soy el genio Detrás de Roblox Pero esto es porque Por aquel entonces Uno de sus cofundadores David Pazowski Y sí A mí también me ha venido a la mente Este man Fundó una empresa Llamada NoLedge Revolution Que era una empresa Que desarrollaba software educativo De simulación física Y mecánica El tema es que Ahí conoció a Eric Cassell Que sería más adelante El otro cofundador de Roblox Y ambos se dieron cuenta De que los chavalillos Con el software educativo De simulación física En vez de aprender Lo que hacían Era jugar Creaban escenarios Para ver cómo volaban las cosas En fin Ya sabéis A un niño le das el GTA Y lo primero que va a hacer Es patada a la vieja puta Y claro Cuando vieron que chavalillos Eran capaces Con un simple software Que era un simulador de físicas Crear minijuegos Y divertirse con ello Y ahí pensaron Hostia Imagínate Poder utilizarlos Como mano de obra infantil La cosa es que Más adelante Venderían la empresa Y ahora Nuestro querido David Basowski Y Eric Cassell En 2004 Cofundarían Roblox Aunque de Eric Cassell No hay mucha documentación Ya que este En 2013 Por aquel entonces Roblox no era Todavía muy conocido Vaya El tweet Anunciando el fallecimiento De este hombre Tuvo 23 likes Que sé que Twitter No es el mejor medio Para medir la popularidad De algo Pero sirve un poco Para hacerse la idea Y cuando dije Que parece una copia De Lego Es que literal Nació como una copia Uno a uno De Lego Pero claro La patente de las pizzas De Lego Acabó en 2008 Mentalidad de tiburón Mis panas Roblox Nació con la idea De crear un metaverso Pero eso sí Por aquel entonces No se llamaba metaverso Que ese término Es muy moderno El nombre técnico Era conectarse online Con un monigote Pero no fue Revolucionario Ni mucho menos Tabotel Nació 6 años antes Que Roblox Y Second Life 3 años antes O sea Como concepto No era tampoco Nada novedoso Y como siempre se dice Para triunfar Tienes que O ser el primero O ser el mejor Y Roblox No era ninguna De las dos cosas Pero tan solo Un año después De su salida Fue cuando la compañía Presentó Roblox Studio Ahora sí Somos los primeros Una herramienta Que permitiría Cualquiera Crear sus propios juegos Dentro de Roblox Bueno Juegos no Experiencias Porque legalmente Llamarlo juego Da problemillas Luego hablamos de eso Pero donde la UEA Se puso seria Fue a partir de 2013 Anuló rima Que fue cuando Roblox Lanzaba oficialmente El developer Exchange Program Debex Para los amigos Que permite A los desarrolladores De jueguitos Sacar la moneda Del juego A dinero real Vaya Que por primera vez Los desarrolladores Tendrían la posibilidad De ganar dinero Haciendo jueguitos Para Roblox Todavía era pronto Para ser atractivo Para una masa De jugadores Pero a medida Que iban apareciendo Más y más juegos Poco a poco Iban llegando Más y más chavalillos Que atraerían A más y más desarrolladores Pasamos de 9 millones De usuarios En 2016 A 30 millones En 2017 70 millones En 2018 Y más de 100 millones De usuarios En 2019 Esto no hace más Que crecer Y crecer De manera exponencial Para llegar a 2023 Con más de 300 millones De usuarios Y realmente Hasta aquí Son como Como la población De China Weón Alexa ¿Cuánto es la población De China? En 2024 La población De la República Popular China Era de 1.43 Mil millones Ah no No, no, no Mil millones Alexa ¿Cuánto es la población De Estados Unidos? En 2024 La población De Estados Unidos Era de 342 millones De personas Cache Igual los gringos Mirá 340 La población De Estados Unidos Ya Roblox Tiene 300 millones De jugadores activos Es como La población De Estados Unidos Pero Le gana un poco más De Estados Unidos Por 40 millones Mil millones En la población De China What the fuck ¿Cuántos chinos Hay en el mundo? Son demasiados Y cerramos el vídeo Parece un final feliz Bueno Menos para el pobre Eric Por un lado Desarrolladores Haciendo jueguitos Ganando dinero Con ellos Y por otro Chavales Que disfrutan De juegos gratis Y casi infinitos En Roblox Pero al igual Que las películas De Ari Aster Nunca Hay final feliz ¿Recordáis cuando os dije Que Roblox Llamaba a sus creaciones Experiencias Y no Juegos? Pues Por un lado El hecho de no llamarse Juegos Hace que puedan Esquivar Ciertas regulaciones Que pueden ser un poco Molestas Molestas para ganar dinero Claro Como regulaciones En juegos de azar Casinos Si entras en Roblox Tienes a tu disposición Cientos de casinos Aquí puedes jugar Al poker con Spiderman Arcade Haven Cientos de casinos Aquí puedes jugar Al poker con Spiderman El Spiderman Spiderman Apuestando a su blackjack Arcade Haven Que es un casino ¿Qué es eso? Que no sé quién es Henry Pero solo hay dos posibilidades O es un exjugador Del Arsenal O es un putero No hay otra Sky Casino Que son jackpots Aquí Casino Royale Con la ruleta Pero a los pendejos Culeados Les gusta jugar Al casino ¿Cómo que se pide? Yo incluso Hasta a mí Yo a mis 30 años Me encuentro A tenerlefome Al casino Y a mí me aburre Bueno los casinos virtuales Los casinos reales Son bacanes Y no lo niego Ir a apostar Con tu plata real A casino Y eso es bacán Pero casinos virtuales La guafome Y si yo lo encuentro fome También los niños También lo encontrarán fome Creo yo Que está de vuelta Ahora Es personal Todos estos juegos Están permitidos Para mayores de 13 años Se saltan Completamente Las regulaciones Y entrar a uno de estos Uy la guafrea Es un poco intenso Aquí es donde tu tío Borracho Iba a gastarse La paga del mes Este chaval De 13 años En Santiago En Santiago de Chile Hay unos locales Que se ponen los viejos Es como los Que son los tragaperras Se ponen los viejos ahí A tomarse su 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 cerveza Se ponen todo el día ahí Dentro de esos locales No No sé cómo se les llama Son tragaperras Son ilegales Porque no No se pueden poner Casinos en Santiago Tienen que estar fuera De la capital Para tener locales Una ley Pero Como la Como la venta De Como los juegos de azar Es muy lucrativo Acá en Chile Hacen locales Escondidas Escondidas Se ponen escondidas Y hacen esta hueá En San Miguel La comuna de San Miguel A todos los Que A toda la gente Que vive en San Miguel Un saludo Para todas esas personas Bacanes Best comuna ever En el centro Se ponen Harto de esos locales Yo la otra vez pasé Porque tuve que Fui al Al supermercado Al Jumbo de San Miguel Y ya me fui caminando Por ahí Encontré varios locales Así de De apuestas clandestinas No lo sabe todavía Pero en el futuro Abandonará A toda su familia Para ir a por tabaco Recordemos que esto Es un juego Para niños O sea La mayoría de los que están aquí Son críos Esto es turbio de cojones Hay países Que tienen definiciones Específicas Y estrictas Sobre lo que es un juego Bajo ley Permiten o no permiten En niños de menos de 16 años Cosas referentes A elementos de competencia Y premios Pero claro Al llamarlo Experiencias Pues Ah Y esto me lleva a otra parte Saltarse las regulaciones Esa hueá Esa hueá Lo que más me carga Del Roblox Porque cuando Me metí A jugar Roblox Ese like Que estaba hace meses Cuando me metí a un juego Me salía cada rato Plata Que tenía que darles plata A la hueá De transacciones No son juegos Así que por lo tanto Todas estas regulaciones Les suda completamente Claro Te ponen a cada rato ¿Alguna vez has probado algún juego Que sea un claro pay to win? Es decir Que te intentan enganchar Hasta llegar a un punto Donde sin pagar Ya es imposible avanzar O demasiado lento Y por ello Al final Te acaba jodiendo Toda la experiencia Bueno Pues en Roblox Todos los putos juegos Son pay to win Todos los juegos Tienen dentro elementos Que puedes comprar Con la moneda del juego Y que te dará alguna ventaja Porque así Es como ganan dinero Los desarrolladores Con sus juegos Dentro de Roblox Únicamente con las microtransacciones Un juego De escapar de un asesino ¿Qué tal si permite Que puedas comprar Un puto jetpack? ¿Qué? O sea, Fabinis Tú imagínate Haber jugado Al título de Slenderman Pero tener la posibilidad De tener un jetpack Para huir del bicho Claro Así hubiese sido más fácil Imagínate Lo tóxico Que es todo este ecosistema O le sacas Los dineros A los críos O tú no cobras Con tu jueguito Porque claro No hay anuncios Que puedan aparecer Para ganar algo Ni juegos de pago Únicamente tienes Esa alternativa Sangrar a la peña Con microtransacciones De hecho En los propios casinos Puedes comprar Buffos de suerte Para mejorar tu probabilidad O sea que La verdad que es muy raro Y muy turbio todo Y si pensabas Que la Play Store Estaba inundada De mierda Y contenido predatorio Para el usuario Lo de Roblox Es la selva Juegos que utilizan Todas las técnicas psicológicas Que se te puedan ocurrir Para crear juegos adictivos Y ya Luego sacarle El dinero a los críos De hecho Ya tiene varias demandas Por distintas asociaciones Tanto por gambling Por casinos Por ese componente adictivo En sus juegos Además de por Contenido explícito Dentro del juego Exacto Y alguna vez Tener sexo en Roblox Es la más cringe Que existe en la historia Se les ha colado Una polla Como el Empire De State Building Y por si todo esto No fuera poco Le vamos a añadir Un mercado de skins Exactamente igual Que el que tiene Counter Strike Para entendernos En Roblox Hay dos tipos de skins Por un lado Las que crea la comunidad Las cuales Además se saltan Los derechos de copyright Como quieren Nintendo Espabila Coño Que para denunciar A lo de Gary's Mod Bien que eres rápido Cabrón Así que cualquiera Puede crear su skin Ponerla a la venta Y si alguien te la compra Pues eso que te llevas Y luego están Las skins Que son en base A eventos temporales Colaboraciones Etcétera Y estas sí Son limitadas Aquí ya entramos En el mundo De la compraventa De skins Donde puedes llegar A encontrarte Un puñetero sombrero De copa Por 50.000 dólares Pero es un puto Sombrero de mierda ¿Cómo va a valer Esto 50.000 pabinis? Dentro de la web De Roblox Tienes las estadísticas De ventas Precio medio Etcétera Por si te apetece Aquí jugar a la bolsa De valores Con skins de mierda Estas tijeras Por ejemplo Valen unos 161.000 ¿Cuánto cuesta eso? La moneda del juego Que son en el cambio Unos 600 dólares Unas tijeras de mierda Y por supuesto También tenemos casinos Y criptocasinos Que en vez de pagar 600 dólares Por una puta tijera What the fuck Dinero real Pagas con las skins Del juego Que tienen un valor real Pero precisamente Y antes a eso Los menores Pueden entrar sin problemas Porque no son casinos Son webs de sorteos Luego ya así Puedes retirar el dinero Como dinero real Y con esto También entra El blanqueo de dinero De hecho Roblox Es uno de los juegos Más populares Utilizados para el blanqueo De dinero Estoy completamente seguro De que si Breaking Bad Estuviese ambientada En 2024 Walter White No haría meta azul Haría chanchullos Con las skins de Roblox No voy a entrar en esto En muchos detalles Porque para eso Tengo otro vídeo Hablando de esto En profundidad Con las skins del Counter Y con esto Es esencialmente Lo mismo Recordemos Que si todo esto No es lo suficientemente Problemático Roblox Es un juego Para niños Porque Counter Strike Dentro de lo suyo Es un juego Más 18 Pero es que todo este sistema De casinos Skins Bolsa de valores Microtransacciones Es de un juego Orientado a críos Es turbio de cojones Y ahora entramos En la otra parte Interesante El desarrollo De jueguitos Bueno Perdón Experiencias Cualquiera puede ser Desarrollador En Roblox De hecho La empresa Incentiva esto Cuando te descargas Roblox Ya se te descarga Roblox Studio Que es la aplicación Para poder crear Experiencias Dentro de Roblox Tengo que decir Que hay jueguitos Que son bastante impresionantes Para haber sido desarrollados En Roblox Hay copias Hasta de Call of Duty Y tanto en la web oficial Como en el canal De YouTube oficial Se publicita principalmente Casos de éxito De creadores Generalmente De chavalillos Y esto en marketing Se le conoce Como Success Marketing Que traducido Sería algo como Marketing de éxito Donde lo que se intenta mostrar Son casos reales Que se puedan sentir cercanos Que sean De personas corrientes Alguien como tú Ya que lo único Que te separa del éxito Es que participes Y tener suerte De no haber nacido En una fábrica De iPhones en China Esto es un tipo de marketing Que se usa mucho En cosas de la lotería También en publicitar Casas de apuestas De póker El caso de éxito Del chavalín Panadero Que participó En un torneo de póker Y ahora es archimillonario Y tú Podrías ser como él Y existe todo un negocio Alrededor de esto Hay muchísimos Campamentos de verano Para enseñar a los niños A hacer jueguitos Para Roblox Y aquí tengo que hacer Una pausa Para hacer un pequeño apunte Porque realmente No tiene por qué ser malo Que los niños Aprendan a hacer jueguitos De pequeño Y es algo que realmente les gusta Obviamente si es que tu padre Dice Niño A trabajar Que tienes que sacar Jueguitos Para que yo gane dinero Para pagar el arco Pues obviamente está mal Pero si al niño le gusta Y algo que quiere hacer Pues no tiene por qué ser malo Es como cuando de pequeños Pues muchos hacían vídeos Por entretenimiento Hacían animaciones Diseños En mi época Y sé que esto ha sonado Abuelo Cebolleta Era común Hacer animaciones Jueguitos Y cositas en Flash Como digo No tiene por qué ser malo Lo jodido Es que detrás de todo esto Hay una empresa Queriendo exprimir A tu hijo Alimentándolo de ilusiones Para que crean Que pueden llegar a ser El siguiente chaval Que ha hecho un juego Y se ha hecho rico Bueno ¿Y cuánto reciben Por hacer un juego en Roblox? Excelente pregunta Byte Como dije Se llevan un porcentaje De las micotransacciones Que genere tu jueguito ¿Y qué porcentaje es ese? Me alegro de que me hagas Esa pregunta Byte En la industria del videojuego Hay una especie de estándar Steam Sony Nintendo Microsoft Google O Apple Se llevan el 30% De cada venta La única que se sale de esto Es Epic Games Que cobra un 12% Por cada venta Como forma de destacar Del resto Por tener una tienda Que no quiere usar Ni su puta madre En cambio Nuestra querida Roblox Se lleva el 75,5% De los ingresos Así que Los chavalillos Se llevan el 24,5% De los ingresos Si estás en Roblox Y ves un juego roto Recuerda que Probablemente Fue hecho por un niño Que aún no sabe Si quiera atarse los zapatos Pero que ya Entiende el capitalismo Además Para sacar el dinero A tu cuenta Resulta un poco lioso Porque tú dentro del juego No ganas dinero Ganas Robux Que es la moneda del juego Bien Hace un par de años Necesitabas tener un total De 100.000 Robux Para poder sacar Esa moneda de juego Y convertirla en dinero real Esto era el equivalente A unos 350 dólares Muy poca gente Conseguía llegar a este umbral Para llegar a cobrar esa cantidad Así que Como muy poca gente Lo cobraba Era dinero Que no salía de Roblox Pero durante mucho tiempo Hubo muchas quejas Y críticas a raíz de esto Y por ello Decidieron bajar el mínimo Primero a 50.000 Robux Y luego a 30.000 Que sería el equivalente A 105 dólares Pero Como diría un tuitero promedio Y si fuera al revés ¿Qué pasaría? Hagámoslo al caso contrario Yo no quiero sacar dinero de Roblox No quiero sacar los Robux Sino que quiero comprarlos Quiero comprar moneda del juego Para poder gastarlo En micotransacciones Casino Furcia Y estas cosas que le gustan tanto a Roblox Pues 100.000 Robux Te cuestan 1.000 dólares Es decir A los niños desarrolladores 100.000 monedas son 350 dólares Pero para los niños consumidores 100.000 monedas son 1.000 dólares Aquí te están sangrando por todos lados Claro Como la mayoría de usuarios Apenas sabe leer Pues Lo engañan fácilmente Pero es que Estamos hablando de un juego Que es más viejo Que el 99% de sus jugadores Irónico ¿No? Un juego Que se alimenta De la inocencia juvenil Creado por adultos Que han perfeccionado el arte De robarle a un niño Sus sueños Y la paga de sus padres Y pues si todo esto No fuera suficiente Roblox tiene Muchísima competencia Si haces un juego Y lo publicas No lo va a jugar Ni su puta madre Porque Hay juegos que llevan ahí Ya años Los posicionados Y destacar Pues es muy difícil ¿Y qué alternativa Te ofrece Roblox? Pues te ofrece Un excelente programa De publicidad Maravilloso Puedes pagar Para que tu juego Tenga la oportunidad De que la gente Lo conozca Bueno Que esto parece Diseñado a medida Para dejar seco A los niños Y por si fuera poco Todo esto Roblox no ofrece Ningún tipo de protección A los desarrolladores Nada impide Que si tu juego Mega original De la hostia Funciona Y es la polla Venga otro Lo replique Le meta 6 kilates De publicidad Y a vivir Que son dos días Por mirar el lado positivo Esto va a crear Una futura generación De desarrolladores De la hostia Que además Roblox usa Como lenguaje de programación Lua Que por ejemplo Es el que se usó Para desarrollar Balatro En definitiva Yo pensaba que Roblox Era, ya digo Un jabotel Pero que en vez de monigote Pues tenía legos Con esteroides Y me he encontrado Todo un ecosistema Que parece diseñado Para sacarle El máximo dinero posible A los niños Todo lo que está mal En la industria Es Roblox Modelos predatorios De microtransacciones En cada juego Casinos Y gambling En niños Llevarse un 75,5% De los ingresos Que generan Principalmente además A chavales Que ni saben Ni pueden luchar Por sus derechos O que directamente No tienen la capacidad De identificar Que les están engañando Al final El único que gana aquí Es Roblox Y los únicos Que pierden aquí Son los críos Que aún creen En Papá Noel Y si alguien de Roblox Está viendo este vídeo Tranquilo No es un vídeo Es una Experiencia Experiencia Este juego es peor Que Club Penguin A mí me decían Anciano Me decían Pasado de moda Me decían Que Ah cállate vos Viejo culiado Hería la ruina fiesta Ya claro Ya Y Es verdad Prefiero ser La ruina fiesta El viejo El guión Que juega El juego Que a nadie le interesa Me siento feliz Me siento feliz De 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 no Ser un jugador Promedio De esa cagada Yo lo vuelvo a decir Roblox Yo nunca más voy a tocar Esa weá No me gusta Y la gente que juega Roblox Está bien Bueno la weá que quiera Gracias Hola Hola Papu ¿Cómo estáis? Con su maravillosa guitarra ¿Cómo estáis Papu? ¿Cómo estáis Papu? Bienvenido al stream Eh Lo único que yo digo Lo único que voy a decir A mí personalmente Este Roblox Es para cabros chicos La weá Nunca lo voy a jugar Me parece una mierda Y todo lo que dice El Byte Tiene toda la razón Puro sacarle plata Un hueón De todo Prefiero Prefiero que Otras empresas Me roben la plata Prefiero Prefiero que Fortnite Me robe la plata Prefiero Steam Que me robe la plata Pero no Y yo lo vuelvo Ya Hablando más serio Yo soy viejo Bueno Esa weá me parece Para cabros chicos Y peor aún Si me están Mostrando esta weá Y me demuestran Que esto es Una máquina Para sacarle plata A los niños Ni cagándole Voy a dejar a mi hijo Que juegue esta weá Bueno pero mi hijo Me da weá Chiri porfa Quiero jugar Bueno toma pendejo Pero no gastis plata Gracias papi De mil dólares En el Roblox Así que eso Estoy feliz Tengo razón Siempre he tenido razón Con esta weá No juegue en Roblox Es una puta mierda ¡Amen! ¡Taste No juegue en Roblox ¡Saa! ¡Hazimaruto! ¡Saa! ¡Saa! ¡Hazimaruto! 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 ¡Hazimaruto!